Voy, voy, voy a mí, aunque toditos digan que no puedo, que no puedo, que, 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 que no puedo. Me juego con mi dinero, descubrí que soy rapero y la mujer y a mí me llaman porque... ¡Sorra! Voy a mí, aunque toditos digan que no puedo, les voy a enseñar a todo el mundo que yo sí hago lo que quiero. Me juego con mi dinero, descubrí que soy rapero y la mujer y a mí me llaman porque... Digo sincero, no te estoy pidiendo nada, es lo mío que yo quiero. Sé que tome, tienes miedo cuando yo subo a tarima, mi cotonra te dan grima, el derechito pa' la cima. Quien dijo que no puede, solo quiere que nos siga. ¿Quién ha visto que un cobarde haya llegado a la cima? Tú puedes ser dueño del mundo, pero sí te determina. Sé que a muchos les molesta que yo quiera superarme, ellos prefieren criticarme, hablan mierda, difamarme, hacen de todo pa' frenarme porque no pueden llegarme. Son mediocres, nunca pasarán de ser lambones, la zozobra te la pone. En esta vaina es raso, hay quien tiene los controles, ve prendiendo los paroles, que de aquí me voy pa' gol y guantes sufran los cabrones. Guantes sufran los cabrones. Voy a mí, aunque toditos digan que no puedo, que no puedo, que no puedo. Me juego con mi dinero, descubrí que soy rapero y la mujer y a mí me llaman porque sigo sincero. Voy a mí, aunque toditos digan que no puedo, que no puedo. Dame el break, siempre de Santiago no en Guaday, esta gente se respeta así como manda la ley. Siempre doy la para, en lo que usted no es conquistar, vi estos molletos con nosotros, están sufriendo esta quicardia. Son sobre USA, comandando los escapones, se excelen el René, dando forma a los transformes, quieren difamarnos. Pero llegame, dime cuándo, si hasta los tenientes me saludan con las dos manos. Eso dame luz, cuáles son las conexiones, si esta vaina se trafica, está en la Biblia de los mormones. Cojones que me sobra y a cualquiera no y no cao, no van a pasar de suelo como policía acotao. Oye, ve esa mano y no pregunte que por qué no le llegan a mis huellas ni que me instale un GPS. De la semana, cantando con los cueros y pila de pana, tú nada más coges con gente y si te pasas por cabalas. Venga con pistola, manito, que aquí es granada, apuesto que su grano está corriendo, se le acaba. Es que no estamos en gente, wey, no estamos en gente, desconectado esto el mundazo y como quiera doy corriente. Voy a mí, voy, voy a mí, como quiera doy corriente. Cozobra, dile Cristian como que lo hacemos los reyes, tamboya, mi gente de Tampa Bay. Dímelo Trujillo, Sensei, en la casa. El Sensei, el alma de tal, Andrea Minaya y nos controle, hoy va Music Studio. Nosotros no jugamos, manito. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Gracias.